Bueno, tenemos desde las reuniones en mayo cuando estuvieron en Washington varias, una delegación bastante importante de Uruguay y se reunieron con mínimo 15 diferentes agencias federales americanas en asunto de cooperación científica, tecnológica. Tenemos varios proyectos en camino desde la cooperación en asunto del estudio de la ciencia, precisamente incrementar el número de becas para estudiar ciencia en los Estados Unidos y intercambio para que más académicos americanos puedan venir acá a participar en diferentes investigaciones, hasta cooperación en términos de presentación de Uruguay en investigaciones sobre cáncer, sobre Alzheimer y el cerebro, también hay otro grupo de estudios sobre eso. Está muy amplia la cooperación y bueno, la visita de la doctora es un ejemplo simbólico, pero también importante a nivel práctico de donde estamos con este nuevo camino que hemos lanzado para asegurar que la cooperación científica y tecnológica sea uno de los puntos principales de nuestra relación bilateral. Bueno, con INEA siempre tenemos una gran presencia, tenemos, como saben, muchos de los investigadores acá estudiaron en los Estados Unidos, tienen ya muchos vínculos con varias universidades americanas y también con el Departamento de Agricultura en particular de los Estados Unidos. La idea sería poder buscar maneras de incrementar esos contactos para que puedan darse más oportunidades para intercambio y cooperación con las universidades norteamericanas y también con los institutos importantes federales que aportan y apoyan las investigaciones.